Raíces Criollas la provincia de Santiago del Estero madre de estos conjuntos impresionantes como el caso del Óscar Abajalo, un legendario conjunto santiago como le gustaría que lo presente yo que lo presente el verseador claro, podemos darnos ese lujo tiembla mi voz al saber que aquí estoy ante el señor con el orgullo de ver a Zulito, el malambiador ¡ay bien Zulito! A usted no es malambiador medio raro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Escó? 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 ¿Yo? ¿Escó? Es una vergüenza ¿Nos podemos hacer lo de la parte? Nosotros terminamos con los muchachos, con el concertista Sigue Se quedó enganchado Se quedó enganchado Mirá Sáquenlo de ahí, loco Fierro que lo haga después, tranquilo Lo hago después ¿Vos bailás en el exterior? ¿Eh? En el exterior bailás vos Hice algunas giras por el exterior Sentate, Zonito, sentate La gente le dio el pie Porque tenía el rotundano Se quedó enganchado ¿No? Pues, poco